En la trinchera de las seis cuerdas, la única ley es la de la borra entre los malditos. Mientras el mundo se va a la mierda, a de satana ni luz ni agua ni cigarrito. Propiedad de una doctora, sin custodia compartida, San Miguel, yunkis, pandemias, virus, suicida. ¿Socio qué negocio? Compra venta de cordura, sin pedir tu sentimiento, se practica la tortura. En la trinchera de las seis cuerdas, ácidos sordos la policía y lleva bata blanca. En ocasiones la hipocresía, llámame loco, llámame loco y te lo compro de acuerdo. Pero son más los que van de incógnito y disfrazados de cuerdo suelto. Y sin tratamiento, escúchenme, que no viento locos en el parlamento. Trileros sin ideales, con toga y hasta peluca, presidiendo tribunales. Por supuesto los artistas, delante y detrás del foco, y en el ejército ahí. ¡Ay! Ya no caben más locos en Marvel como en DC, en la cola del INEM. Y como sabrán ustedes, cada vez hay más y más, que incluso pueden matar, por un simple like en redes. Locos en la sinagón, locos en el Vaticano, más locos en las mejillinas. Con el Corán en la mano, en la calle o en casita, viviendo su gran hermano. Llámame loco, llámame loco, sin la locura no tiene cura, pues la cordura tampoco. Echando bilis sobre los versos, la poesía es un grito firme ante la injusticia. En el diván flota un universo, donde los golpes son proxenetas de las caricias. La doctora al fin cedió, y el cambio dio resultado, la luz al final del túnel. De pronto se ha iluminado, socio que parece, que viene en tiempos mejores, sin brujas y sin agujas. Y con acordes mayores en la trinchera de las seis cuerdas, en pie de guerra resistiremos. Y esa pandilla de hijos de puta, guitarra en mano, denunciaremos. Llámame loco, llámame loco, y te lo compro ahora mismo. Pero son más los que van de incógnito, y derrochando cinismo suelto. Y sin tratamiento, escúchenme que no miento. Overbooking en las ondas, y en la pequeña pantalla, sobre el trono del delirio, con su corona canalla. Por supuesto los artistas, delante y detrás del foco, y en el ejército ahí. Ahí ya no caben más locos empresarios, maporreros, laveculos, marionetas. El poder con su poder, de fabricar majaretas. Locos entre los budistas, locos entre los cristianos. Más locos en las mezquillitas, con el corán en la mano, en la calle o en casita. Llámame loco, si la locura no tiene cura, pues la cordura tampoco. Llámame loco, llámame loco, si la locura no tiene cura, pues la cordura tampoco.